Música ¿Eso es camarero? ¿Te interesa? ¿Camarero dónde? En distintos lugares. Eso puede ser en la residencia de un embajador, que puede ser en la unidad, donde sea, donde aparezca. Ay, compadre, pero es que yo no soy camarero, así que... Mira, brother, eso es más de relaciones públicas, y de ser agradable, y de caerle bien a la gente, que de saber de gastronomía. ¿Crees que podamos hablar? Nosotros. Sí, nosotros dos, solos. ¿Para qué? Bueno, para lo que tú quieras. Michel... A ver, espérate ahí. ¿No te gustaría ir a un lugar más privado, donde estemos tú y yo solos? ¿Viste locos? Llegate al estudio que le diste a Fran, para que vea lo que sucedió. Fran... ¿Y aquí qué fue lo que pasó? ¿Qué coño fue lo que tú te robaste? ¡Dime! ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué coño fue lo que tú te robaste la casa vieja hace? ¡Dime! Las joyas que me trajiste, no fueron las que te pedí, estúpida. Ni que decirte la vida de María Valero, ¿no? Más que su vida, la trágica muerte en el occidente. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitan ayuda? No, no, no. Qué susto. Dígame. ¿Qué le pasó a mi hermano? No, mamá, no. No, 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 no. Está conmigo Vivian. Richard está conmigo. Con su padre. Unido. 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 ¡Suscríbete al canal! Raúl, hazme el favor y tráeme a mi hijo inmediatamente para mi casa. Vivian, yo creo que en esas condiciones... ¡Hame el favor, Raúl, que soy capaz de cometer una locura! ¡Muchame un momento, mujer! ¡Que me traigas a mi hijo para mi casa ahora! Ya, se te fue la Catalina. No, Richard. Lo mejor era decírselo. Ya basta de mentiras. Eh, yo soy tu padre. Tengo derecho a estar contigo. Y Vivian nos va a impedir que nos comuniquemos y que estemos cerca. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos para tu casa. Vamos a hablar los dos con ella. Y así ponemos unos puntos sobre las hijas. Y si se pone peor, peor ir a decirle mentiras a Richard. Además, ya sabemos a qué atenerlo. Dale, recoge que nos vamos. Vamos a cambiarnos de rojo. ¡Estúpida! 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 ¡Es lo que tú quieres! ¡Eh! ¡Dime qué coño es lo que tú quieres! ¡Aquí se te ospiga que así me da la gana! Yo voy a la policía. ¡Ve! 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 ¡A la policía! ¡Ese, cabrón! ¡Ese! 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 ¡Me aprueba, me aprueba! ¡Estás loca! ¡Me aprueba! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Tú quieres un motivo? ¿No eres un motivo? ¡No! 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 ¡No te vas a llamar a Maruela ahora! ¿Qué vas a decir? ¿Qué cosa va a escener a su casa? No, no, eso estaba bofado y yo estaba dando unos martillazos y se explotó. ¿Y ahora? No sé. Ah, ¿no sabes? Pues yo sí sé. Ahora todo el mundo va a empezar a decir que yo fui una loca a confiarte el arreglo del estudio. No, Amari, no. ¿Qué le voy a decir yo a Ramón? Ah, claro. Entonces Ramón es el que te está metiendo cizaña. Bueno, Ramón estaba preocupado y evidentemente tenía razón. ¿Y qué culpa tengo yo de que eso haya estado así? No tienes ninguna culpa. La culpa la tengo yo por haberte dejado meter las narices donde no debías. Amari, ¿entiendes? Si no me hubiera pasado a mí, no hubiera pasado a cualquiera que hubiera venido. Es que ese es el problema que te pasó a ti, a un irresponsable que puse yo. Una imbécil que ahora no tiene presupuesto para arreglar este desastre. Amari. ¿No entiendes en la situación en la que yo estoy? Sí, yo lo entiendo, pero si hubiera pasado a una persona aquí, cualquiera, y le cae hacia arriba hubiera sido peor, ¿no? Mira, yo no sé si tú tengas razón, pero en este minuto yo no sé si eso va a cambiar a los de la Radio Nacional cuando se enteren. De verdad que no lo sé. Sí, sí, yo voy ahora para allá. Gracias. ¿Qué le pasó a Apertico? Se me pidió recogerlo en la escuela. Ay, Dani, pero eso... Eso no puede pasar, Pavel. A Apertico es mi responsabilidad. Me voy. Si quieres voy contigo. No, no. Quédate, estoy aquí. Quédate, estoy aquí. Quédate, estoy aquí. Dani, tranquila. Lo importante es que el niño está bien. Pavel, él no conoce a nadie. Él está ahí solo. Me voy. Bueno, está bien. Cuando llegues a la casa me pasas un mensaje para saber que ya están allá. Ok. Despídeme de Reynato. Gracias. Me llegó a decirte que... que voy a hacer todo lo posible, que voy a hablar para que recome su documental. Gracias, Reynato. Está bien, está bien. Déjame llevarme, mamá. Vivian, ¿de verdad que usted se siente mejor? Sí, ya me siento mejor. Gracias. Mire, yo me puedo quedar con usted. No, no, no. No hace falta. Muchas gracias. Yo no debía haber venido. Mire cómo está usted ahora. Nada de esto es tu culpa. Así que no te preocupes. Si yo lo que tengo es hasta que agradecerte. ¿Qué es eso? Y ofrecerte disculpas. No pasa nada. Sí, bien. Ya se escucha. ¡Adiós! 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 ¡Manuel! ¡Manuel sí estoy yo! ¡Necesito tu ayuda! ¿Y tu mamá cómo está? Bien. Bien. Yo logré que se acostara un rato. ¿Y qué le pasó? Chico, no sé. Parece que le dio un descenso o algo. Es que ya está viejita ya. Y las personas de esa edad se impresionan por cualquier cosa. Sí. Yo quería agradecerte, Reynaldo. Por la ayuda que le vas a dar a Daniela con nuestro documental. Ah. Ya con el abrazo que me diste fue más que suficiente que por poco me sacas del aire. Eres una excelente persona y acabo de comprobarlo. Bueno, ahora sí me tengo que ir. Dale, te acompaño. Nos vemos mañana en el emisor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te vas porque llegué yo? Para nada. Ya me iba. ¿Tan mal te trataron a qué? Todo lo contrario. Me trataron muy bien. Reynaldo es una excelente persona y muy buen anfitrión. Sí. Eso yo lo sé muy bien. Chao. Chico, ¿por qué tú te pones tan pesado con el muchacho? No. Acabo de confirmar algo. Que me olía el otro día. Ese huevo quiere salir. ¿Quiere? Ah, no me creas. Un muchachito es una buena persona. Es tímido. Sí, sí. Y está enamorado de ti. Que me estás viendo fantasma donde no lo hay. Y tú sigue poniéndote una venda en los ojos. Ahí. Ponte tu parte. Ponte tu parte. Ponte tu parte. Ay, pero no me duele. Sujétate bien. Sujétate bien. Sujétate bien. Venga. 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 Suave. Suave. Ay, Jessica. Ay, Jessica. Vamos a sentarnos ahí ahora un momentico. Para yo se nos la puedo. Venga. Suavecito. Suave. 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 Venga. Ayúdame, sí. Ahí. 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 Tranquilita ahí. Jessica. Jessica. Jessica, ¿qué fue lo que pasó, mija? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde están tus cosas? En el hotel donde nos hospedamos. Ah, porque la cosa era de hotel y todo. A eso fue lo que yo te enseñé a ti, Richard. A ser un mentiroso. A ver, Vivian. Tampoco creo que eso sea manera de decirlo. Cállate la boca, Raúl. Tú no eres nadie para decirme a mí cómo tengo que hablarle a mi hijo. Y tú dala para el cuarto que yo tengo que hablar con él. No, mamá. Lo que le vayas a decir se lo dices delante de mí que ya yo no soy un niño. Eso estoy completamente de acuerdo con él. Richard tiene que escuchar todo lo que vamos a decirle. ¿Tú estás seguro, Raúl? ¿Tú estás seguro de que tú quieres que yo hable y el niño se entere de todo? Sí. De tu silencio. De tu abandono. A pesar de eso. Tú le contaste a él cómo fue que tú te fuiste de esta casa. Tú le dijiste a él que te enlacaste un día sin decirme siquiera a mí y que él estaba en el hospital. Tú le dijiste a él que los médicos no contaban con él porque estaba grave. Que se estaba muriendo y que tú te fuiste. Y que nada de eso fue un impedimento para dejarnos solos y largarte de aquí. ¿Se lo dijiste? ¿Qué hice yo, Raúl? ¿Qué hice yo? Me tragué mi dolor. Y cuando mi hijo salió del hospital, te rastré, te busqué y te encontré. Y te escribí mil veces y te supliqué y te rogué que te acercaras a él. Que no lo dejaras solo. ¿Y tú qué hiciste? Díselo, Raúl, ¿qué hiciste? Ahora es muy fácil. Es muy fácil venir a hacerte el gran padre, a dárselo todo. ¿Ahora? ¿Ahora para qué, chico? ¿Para qué? Ahora ya no le hace falta. Hijo, ¿a dónde vas? Voy a dar una vuelta, papá. ¿Y el hotel no vas a regresar conmigo? Ahora mismo no sé. Ahora mismo no sé nada. Zoe. Necesito hablar contigo. Sí, ahora. Dime dónde nos podemos ver. Dime pues. Dime. 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 Qué chico. Mamacita Mija, ¿a dónde tú vas? Me voy a la calle hasta que tú te vayas ¿Por qué? Porque me da asusto ¿Yo te asusto? No, mi niña, no Ven, acércate, ven Ven, María Luisa, acércate Ay, mi amor Si yo soy la persona que más te quiere en este mundo ¿Miedo? ¿A tu mamá? Tú, no, no Me vas a obligar a... No, no, no Ay, qué asusto, mamá Mira, mira, mamá, mira Mira ¿Y eso? Eso es un boteo de homo, así era Ah, eh, eh Voy a hacer vino Lo vendo Y pa Dinero pa 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 La cebilla Ay, qué bien, bueno, buena idea Pero Es que No tengo azúcar Ah, bueno, pero yo creo Que te puedo resolver ese problema ¿De verdad? Ay, yo La primera botella Es pa' mamacitas Abrazo, familiar Abrazo Disculpame No debí dejar que tu mamá llamara de mi móvil Tanto temprano se iba a enterar Eso es verdad, Richard Gracias por venir Ay, ¿de qué? Me necesitaba salir de la casa y... Hablar con alguien que me entendiera Pero que no tuviera nada que ver con aquella locura Me gustó que me llamaras ¿De verdad? Sí Me hace bien hablar contigo A mí también No pensé que la llegada de mi papá iba a ser así Por lo que veo, él y tu mamá no se llevan muy bien, ¿no? Mi mamá no lo puede ver ni en pintura Yo descubrí por qué, aunque me pese, tengo que... Darle la razón Mi papá ¿Vale, vas a contestar? Hola Hola A ver Explícame bien cómo es la cosa ¿Qué cosa? La pincha Se ve como hay que explicarte las cosas a ti A ver, hermano, no es eso, pero imagínate tú Mira, mira, mira Eso es muy sencillo Tienes una bobería Lo que tienes que hacer es servirle de camarero Unas temas ahí De camarero, nada más Claro, brother Venga, chicos, ¿a qué tú le tienes miedo? Yo no le tengo miedo de nada, compadre ¿Por qué? ¿Cuántos camareros seríamos? Tú solo Yo solo Nada, la verdad es que ya esto no me está bueno Así es más plata, ¿no? ¿Cuántas temas son? No sé Unas cuantas, aún no me han dicho las cifras altas Espera, Alejandro Yo mejor no me meto en eso, serio Porque la verdad es que cuando a esas mujeres se les suba la cerveza para la cabeza Lo que se estén tomando Espera, espera, espera Para ahí, para ahí Esa película que tú estás armando Que ahí no va a pasar nada ¿Tú estás seguro? Claro, compadre Yo no sé para qué tú piensas tanto Con la asfixiadora que tú tienes Y con la falta que te hace la plata ¿Para qué tú piensas tanto? Está bien ¿Sirvió? Sirvió Álvaro Álvaro, suave Chin, chin por eso ¿Tú hubieras que no te vas a arrepentir? Yo te lo aseguro Te voy Buenas, interrumpo Uy, usted nunca interrumpe Sí, yo me voy ya Ah, sí Pues te cojo la botella entonces Claro Bueno, ¿y a qué se debe esta sorpresa? No, sorpresa es la que me hizo mi prima Julie ¿Ah, sí? Sí, tú sabes que mi cumpleaños es el sábado próximo Sí, claro que sí Si yo se lo estaba diciendo y ahora anoche Ah, bueno, ¿tú sabes cuál es el regalo de mi prima? ¿Cuál? Una fiesta ¡Ah! Y esta vez dijiste que sí, ¿no? Por supuesto Vamos a hacer una noche de chicas Así que puedes llevar a quien tú quieras Una amiga Dos, tres, cuatro, cinco Eso me gusta ¿Y qué más va a haber en esa fiesta? Bueno, va a haber un DJ Música toda la noche Un súper galán Y un bufete espectacular Oye, te voy a coger la propuesta Sí, ahí te quería Dale, vamos Jessica ¿Qué pasó? Jessica No, por favor, no llores más Solo quiero saber Cómo puedo ayudarte No hay forma de ayudarme, Manuel Pero entonces Deja que te vea un médico No No te preocupes Yo voy a estar bien Pero es que Es que la policía Tiene que saber todo No, no, Manuel A la policía no A la policía no Por favor A la policía no No Pero es que yo necesito saber ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que te hiciste? No, Manuel No, la policía no Por favor, te lo pido No Ya, ya, ya Está bien, ya Ya, yo no No se lo voy a decir a nadie Yo no voy a llamar a la policía No Tranquila Pero tú tienes que contarme ¿Sí? Jessica No, bien, Manuel Yo te voy a contar Ya Pero déjame Dormir Déjame, no sé Descansar A ver si yo Pongo en orden Mis ideas Y eso Por favor Está bien Pero vamos a conversar De eso que no te quepa duda No Descansar Descansar ¿Te has dicho una palabra por todo el camino? ¿Por qué no fuiste a buscar el más temprano? Estaba en cosas de trabajo. No me di cuenta de la hora. ¿Y te olvidaste de México? No, mentí que no. Ay, te lo vi me dio tanto miedo cuando salí de la escuela y no te vi. Pensé que le había pasado algo malo a mi amigo a ti, no sé. No sé, me imagino. Albertico, yo te quiero pedir disculpas. Yo te juro que esto no va a volver a pasar. Te lo prometo, descoso. Me voy a caminar. No me disculpas. Esto no va a pasar más. ¿Está bien? Dale, quítate los de foco que te voy a preparar una meriendita rica. ¿Quieres? Dale, ve. Ramón. Yo no sabía que tú eras tan chismoso. ¿Qué tú estás diciendo? Espérate, aguanta ahí. No, no, no. Se tiene que aguantar la lengua eres tú. Ven acá, chico. Si tú pensaste, tu cabecita te pasó que Damari no se iba a enterar de la barbaridad esa que pasó ahí. Sí, pero tú estabas muy feliz de ser el primero en contárselo, ¿no? ¿Quién tú te crees que eres, Facebook? Mira, Frank, yo creo que es mejor que dejemos esta conversación. No, si yo no quiero tener ninguna conversación contigo. Fíjate, metiste a Damari en tremenda candela. Y si ella no hubiera esos casos, eso sí. Ah, claro, claro. Eres tú el que le vas con la cizaña a ella, ¿no? No, no, no. Yo no fui ninguna cizaña. Sí. Yo la previne y le dije que tú eras un inmaduro y un irresponsable. Ahora Dios sabe. Por lo menos se va con una sanción. No, Ramón, no. Eso te equivocas. Porque yo voy a arreglar el estudio ese. En eso me va la vida. ¿Vas a arreglar el estudio? Sí. ¿Y con qué recursos? Tú sabes el dinero que hay que invertir ahí en ese trabajo. No te preocupes por eso, Ramón, yo lo voy a conseguir. No, tú no vas a conseguir nada porque yo no voy a permitir que tú sigas metiendo la pata. Ah, ¿porque no vas a permitir qué? Además, respóndeme. Respóndeme una cosa. ¿De dónde tú vas a sacar el dinero ese? ¿Del chanchullo? Y hoy el negocio de la cafetería. Oye, Ramón, me estás calumniando. No, yo no estoy calumniando. Sí, sí, me estás calumniando. ¿Qué es esto? Estoy evitando que nos metas en más problemas. ¿Qué problemas? A ustedes, señor Rufino, que están en la emisora. ¿Qué es esto? No, al que se los midió es al caballerito este que quiere hacer lo que le da la gana. ¿Qué te pasa, Ramón? ¡Vas allá! ¡Vete, Frank! ¡Damari! ¡Que te vayas! ¿Se cree que ahí puede hacer y deshacer como le da la gana? Aquí no, aquí no. ¿Viste cómo se puso? En mi oficina. ¿Damari? En mi oficina de arriba. ¿Ya se fue Michel? Sí. ¿Y tú cómo seguiste? Bien, mi hija. No te preocupes. Que los años no perdona. ¿Los años, Juan? ¿O...? Rey, pensé que ese asunto ya se había sangrado entre nosotros. Está bien, está bien, ya. Disculpa. Pero es que... No sé, te pusiste muy mal cuando hablaban de María Valera. ¡Ay, por favor! Ya, ya, está bien, ya. Ya, ya. Hablamos más de tema. Y esa muchacha que estuvo aquí, ¿tú la vas a ayudar? Sí, claro. Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Y ese documental se trata de...? Sí, mamá. Tú lo escuchaste perfectamente. Un documental que trata sobre el derecho de nacer, sus circunstancias, sus protagonistas... Incluso, yo creo que ha llegado el caso, tú podrías dar tu testimonio. ¿Yo? ¿Por qué yo...? Bueno, ¿y por qué no? No, pero si yo no conocía a María Valera... Está bien, pero conociste a muchas de sus grandes amistades. Por ejemplo, a Minis Bubones. Conociste a muchos actores de esa época de la radio. No, no, no. Eso fue muy poco tiempo, porque yo casi no hice la... Mamá, mamá. ¿A qué tú le tienes miedo? ¿Por qué tú no me acabas de contar el gran pedazo que le falta esta historia? No, no. Richard. Richard, ¿tienes la comida en la mesa? Richard, ¿tú me estás oyendo? No voy a comer, mamá. Hijo, por favor. Llevas el día entero sin comer nada. Ya no me resté aquí. Aunque sea, sal y tómate un vaso de leche, anda. Mamá, no quiero nada. Dime. ¿Qué hago que tú haces llamando a esta casa? ¿Tú no tienes vergüenza en esa cara? Bueno, si no cogió el teléfono es porque no quiere hablar contigo, ¿no? Está bien, Raúl, yo no voy a discutir. Yo te voy a poner a Richard al teléfono. Pero que te quede muy claro que lo estoy haciendo por mi hijo, ¿oíste? Espérate. Espérate un momento. Richard. Tu papá te está llamando por teléfono. Richard, ¿tú me estás oyendo? Mamá, no quiero hablar con nadie. ¿Y qué le digo entonces? Diga lo que te parezca. Raúl Richard no quiere hablar contigo. No, yo no tengo que escuchar nada, Raúl. Yo no tengo que hablar contigo nada más. Es que a mí no me cabe en la cabeza que tú estés defendiendo a esa... Ese tiene un nombre, Ramón. La Mari te mete en tremenda candela y encima... Lo estás apoyando, lo estás defendiendo. Nosotros no lo sabíamos, pero ese cielo raso estaba en el piso. Si Frank no hubiese metido las manos ahí, se hubiera caído igual. No, claro. Además, también tenemos que agradecerle que haya armado lo que no. Por supuesto que no, pero se hubiera caído igual. Mira, te mete en tremenda candela. No tiene conciencia de lo que ha hecho. Y encima, ¿viste cómo se puso? Lo vi. Y en su momento le voy a decir cuatro cosas. Pero lo que más me preocupa es cómo te pusiste tú, Ramón. Tú eres del consejo de dirección. Tenías que aflojar esa situación en vez de incentivarla. Puede que yo me haya confundido con Frank, es verdad. Pero asumo las consecuencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. La verdad que no lo sé. Bueno, yo sí sé una cosa. Que esto pinta muy mal. Esto va por muy mal camino y te va a caer encima de ti. Eso sí te lo puedo advertir. Disculpa. Un interno. Un interno. ¡Miero! Uy! Uy. Luh! ¡Ay! ¡Ay! Richard, ¿tienes la comida ahí? ¿Por qué quieras esto? ¿Quieres que te lo prepare? Richard. No quiero hablar, mamá. Tu papá volvió a llamar. ¿Sí? Él no ha dejado de que mame el teléfono. ¿Entonces ustedes no han hablado? Estarás contenta, ¿no? Eso no era lo que tú querías. Richard. Alejarme de mi papá. Lo conseguiste. Hijo, yo lo único que quiero... Lo que siempre has querido. Ver las cosas desde tu punto de vista, desde tu dolor. Sin importarte lo que yo quiera. ¿Tú me has preguntado lo que yo quiero? Dime, ¿me has preguntado lo que quiero yo? Yo lo único que quiero es que tú seas feliz. ¿Y si mi felicidad no estuviera aquí? ¿Y si mi felicidad estuviera lejos de Cuba? ¿También la querría? ¿Respóndeme? Dime, Natasha. Ahí, más o menos. Con mi la enredo. ¿Cómo estás tú? Una fiesta de chicas, pero por supuesto que sí. No, no, no. Si no me tienes ni que dar detalle que yo estoy ahí. Eso es justamente lo que yo necesito, amiga. Está bien. Dale, nos vemos. Un beso. Richard, yo... Yo no puedo imaginarme un día de mi vida sin que tú estés a mi lado. Mamá. Yo sé que yo soy egoísta. Pero si un día tú te vas de este país... Eso no va a pasar. Al menos no por ahora. Perdóname, hijo. Yo... Yo no quería que tú te enteraras de estas cosas de tu papá de esa manera. Yo he intentado ser una buena madre. Yo te he puesto en el centro de mi vida y he renunciado a cosas importantes para mí solo porque a ti te han molestado. Y no me estoy arrepintiendo. No me voy a arrepentir nunca. De eso no. Pero hoy, no sé... Perdí la cabeza y... Y dije todo lo que tenía atragantado durante tantos años. Pero... Yo solo quiero que tú me entiendas. Y que me perdones, hijo. Que me perdones. Gracias. Dime, Claudio, ¿qué bola? ¿Cómo está la cosa? Sabes que no estoy bien. Y también sabes el motivo. El tiempo corre, Alejandro. ¿Cuándo tendrás mis joyas en tu poder? Pronto. Pronto. ¿De cuánto tiempo es ese pronto? ¿Alejandro? Mira, Claudio, déjame hacer las cosas de manera que tú siempre has confiado en mí. Sí, eso es verdad. Pero es que esto nunca me había sucedido. Quiero recuperar esas joyas cuanto antes, Alejandro. Y por favor, no me hagas cruzar el océano por gusto. Llámame cuando me tengas forticias. Está bien. Mira. ¿Ya te sientes mejor? Al menos ya no tengo tanto dolor. Entonces vamos a ir juntos a la policía a hacer la denuncia, ¿no? ¡Ay, Manuel! Jessica, es que así no puedes seguir. Ya no por mí, sino también por ti. Vamos a ir, ¿verdad? Vamos a ir, ¿verdad? Sí. Perfecto. Voy a cambiarme. Hola. ¿Hola? ¿Ya te viene al niño? Sí. Pero antes tuve que prometerle como mil veces que lo iba a recoger a la sudora. Me imagino. ¿Y Yasmany se fue? Justo detrás de ti. De todo se sale en esta vida, Dani. ¿Tú crees? ¡Gamba! Lo más presente que tenía que decirte. Anoche no te lo dije porque era muy tarde y no quería despertarte. Y hoy con el ajetreo de preparar a Albertico... No. Se me pasó. Vaya. ¿Entonces qué? Reynaldo va a hablar para que te vayan de nuevo al documental. No, 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 no. Esto lo iba a decir, pero con el apuro que tenía, no le dio tiempo. ¿De verdad? Pablo, pero esto es muy bueno para mí. ¿Tú crees que no lo sé? Ay, Dios mío. Gracias, gracias. Muchacha, cálmate que te va a dar algo. Es una mejor noticia que me han dado mucho tiempo. Vamos para la emisora. ¿Pero ahora? Claro, ahora mismo. Seguro ya Reynaldo pudo resolver todo y quizás te pueda incorporar hoy mismo. Ay, Dios mío. No fue nada. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a hacerte un electrónico. Dime. ¿A la emisora? No. No me digas que se retoma el documental. ¡Ay, qué buena noticia! Meja, sí, sí. Es la mejor de las noticias. Por supuesto. Dale, dale, dale. Dale y nos vemos. Dale. ¿Qué? A ver, Natacha, a mí... se me fue la mano. Tengo que aceptarlo. Bueno, tampoco te acepto. A ver, también reconozco que ella fue insolente, que fue irrespetuosa, pero está arrepentida. Fue a verme, a pedirme disculpas y... Nada, un mal día lo tiene cualquiera. Y por otro lado, esa muchacha tiene muchas cosas en su cabeza. ¿Entonces? A ver... Hoy en día... Los muchachos... Lo único que les interesa es el cine y en última instancia la televisión. Y ella es una apasionada del tema de la radio, ha investigado mucho, ha estudiado mucho. Renato, ¿pero qué es lo que quieres? ¿Por qué tú has venido hasta aquí a decirme todo esto? Vengo a decirte que yo actué por impulso. Que me equivoqué y que quiero que le devuelvas el documental a Daniel. Bueno, eso no va a poder ser. ¿Y por qué no? Porque acabo de entregarle el documental a otro realizador. ¡Ay! ¡Chiquita, Chiquita! ¡Chiquita! ¡Chiquita, Chiquita! ¡¿Qué te pasa?! ¡Mionez! ¡No me respondes! ¡ associates, Chiquita! ¡ no me respondes, necesitas en mi bus! ¡No puedes caminar! ¡Chiquita, abandonos! ¡No, Chiquita! ¡Ajul, Chiquita! ¡Buen día! ¡Buen día, Timmy! ¿Sabe si Renato está aquí? No, Renato está un día de autoconad classrooms. ¡Caret, знакos,riados! Bueno, por ahí. Buenos días. Buenos días. Qué bueno que me reencuentro porque tengo que hablar con ustedes dos. Daniela, yo vengo de la empresa y estuve hablando con Natasha. Buen día. ¿Qué está pasando aquí? Bueno. Caballero, qué alegría trabajar juntos de nuevo. Cuando Sergey me mandó el mensaje, no me lo podía creer. ¿Qué pasa? Yo pensé que tú lo sabías, Dani. A ver, a ver, a ver, porque no entiendo nada. ¿Vamos a retomar el documental? Sí, claro que sí. Perfecto, entonces Daniela va. No, 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 a ver. Daniela no está en el proyecto. ¿Entonces quién? Yo, Daniela. Yo voy a dirigir el documental. ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú crees que podamos hablar? ¿Tú y yo? ¿De qué? No me importa ni Ramón, ni la Radio Nacional, ni siquiera yo. Tú sí me importas, y mucho. Sí, Igor. En eso quedamos Amaris y yo. ¿Reinaldo sabe algo? Reinaldo fue quien más insistió para que se le devolviera. Y yo, ¿qué tú tienes en contra de esa muchacha? Y yo, ¿qué tú tienes en contra de esa muchacha? Y yo, ¿sínde está? ¡Más? ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.